saludos y bendiciones amigos espero que se encuentren muy bien a donde quiera que me estén mirando y pues hoy les quiero compartir este un pequeño vídeo bueno del trabajo que estuvimos realizando en esta semana anduvimos pintando en la casa de mi jefe así que anduvimos de pintores mi amigo yo y este es lo que les quiero compartir pues eso es la ventaja de aprender un poquito de todo ya que gracias a dios no me quede este sin trabajo por mucho tiempo anduve trabajando uno que otro día y pues ayudándole también uno de mis amigos uno de los scriptores también que fui a ayudarles este ya muchos miraron el vídeo que fue ayudarles a hacer un paper un trabajo de paper y un círculo en forma de ocho y todo eso y gracias a dios este pues se me han mantenido este ocupamiento un poquito aunque no con mucho trabajo pero pues gracias a dios algo poco a poco y pues ya se viene la temporada buena de la jardinería y pues ya pronto vamos a empezar nosotros con la primera aplicación es del fertilizante de los químicos a lo mejor vamos a aplicar lo que es el pre emergente o el fertilizante para el para mejorar el pasto y eso pues no no sé todavía pero le estaré yo compartiendo con ustedes estaré subiendo el vídeo cuál es el fertilizante que voy a estar realizando en la primera aplicación es y pues ánimo este para todos los que están empezando su negocio también pues échenle ganas si se puede sin miedo al éxito y muchas bendiciones y pues sí lo que les quería compartir este pues este pequeño vídeo de cómo quedó de la del antes y el después de la de la pintura que realizamos y terminamos el trabajo sólo quedó pendiente una luz que venía este mal no me parece que el control le hicimos toda la lo que la fue la pintura la instalación es de la de las que de los switches de los apagadores y en lo que hicimos se pusieron ventanas de las cortinas nuevas a él estaré mostrando el videíto y muchísimas gracias por su apoyo y muchas bendiciones para todos ustedes y si tienen alguna pregunta o cualquier duda me pueden seguir en instagram estoy como manila isky pini con muchísimo gusto les puedo ayudar o dar algún alguna información si gustan verdad muchísimas gracias y que dios me los bendiga buenos lo que les quiero mostrar vamos reparando vamos a pintar cuando con mi amigo y yo vamos a reparar todo esto vamos a pintar a reparar algunos ranuras que tiene aquí que se ha dañado como esta parte lo voy a echar es paco y este otro es el trabajito que tenemos para pintar y reparar estas como esta y remover este papel viejo para pintar lo no se está quedando estoy poniendo es paco en algunas partes que necesita ya no falta lijar así va quedando así es como está quedando falta ponerle es paco en esta parte esta parte vaya también ya le puse el espacio no faltaría lijar esta cuenta nosotros podemos hacer un recibo tenotario donde usted estaba liquidando estos y así va quedando y así queda completamente liberado ya le están poniendo el timer a ver señora le voy a pedir por favor y le soy insistente por favor hable en español me lo dice por favor en inglés porque no bueno así quedo ya terminó de pintar como fue el indicador si fue ya que no están ahí así quedó es el color de la pintura ya estamos aquí en la cocina también ya tiene el primer fuerte a la pintura aquí se le dio un retoque más por eso así se ve así está el color y ahora vamos a empezar a poner los las conexiones nuevos apagadores cambia las luces y aquí ya tiene el primer no falta la pintura ahora si va quedando trabajito así es como está quedando todavía nos falta pintar aquí pues sería otro día pero esto así está y además ahora voy a cambiar los los enchufes y repasar nuevos para todos los enchufes ¿Estás listo para eso? No, es bien ¿Estás listo para eso?